Yo te tengo una sorpresita, voy por ti así que sí, cálate. Ponte ready que hay muchas cositas, muchos billetes de 100. Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras, tu chingada, mucha cartera, prenda, tate, mami lo que quieras, que hay que pagar, mami. Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras, mucha hermana, mucha cartera, prenda, tate, mami lo que quieras, que hay que pagar, mami. Sin pensarlo, ella me pide la visa y deprisa, llama a su amiga que le dice, no me diga que nos vamos pa' el mundo. Se engancha sus gafas de sol, que no se quita, menos que te metían un probador. Se engancha sus gafas de sol, 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 que no se quita, menos que te metían un probador. Acabo de sacar un cheque, mami, para ti, mami, quiero comprarte una pantalla de esas que usa mi mamá, Pandora, las que tienen los diamantes de verdad, de las que brillan debajo del sol y hasta en la oscuridad. Mano, quiero enseñarte lo que doy sin feca, quiero verte brillando elástico, crezca bien, que a tus amigas les des celos, cuando te vean conmigo se le valen los pelos. Que sepan que tu andas como un artista, levanta la mirada, Ponte optimista, levanta la mirada, Ponte optimista, sepan que tu andas como un artista. Ponte optimista, levanta la mirada, Ponte optimista, sepan que tu andas como un artista. Tú eres la favorita en mi lista, sube al VIP, disfrutemos de la vista. Quiero que grites y me ticas, yes. Quiero que grites y me ticas, yes. Quiero que grites y me ticas, yes. Quiero que grites y te zambo, disfrutemos, démoslo, que nadie sepa como yo te lo digo. Dice lo que tú quieras, y lo que más te guste lo tendrás. No importa lo que tú elijas, porque todo te queda bien. No me importa gastar en ti miles, después de aquí derechito para dealer. Pasa por casa conmigo y frontea, y dile que tu novio te compro una huevo nueva. Dice lo que más, y date conmigo una vida buena. Vámonos hoy pismito de viaje, brindeme lo que quieras ma' baby. Vámonos hoy, déjame complacerte. Hoy nos veamos de shopping, compra lo que quieras. Cushy al money, mucha cartera. Prendas, tacos, mami lo que quieras. Que hay tique pa' gastar mami. Ahora hay tique pa' gastar. Ya nos comemos ravioli. Ahora es caviar. A verme en vista, no hay te acuerdas en la high. Estábamos en el apellido. No es biciar. No es blu-ray, baby. Vámonos pa' Montejo, baby. En el 64, everything paid for. Solo tú y yo, raro, raro. Oh, eh. Oh, eh. Lo que quieras, tú mídelo. Si el porno y coge la tienda entera. No lo pienses y dímelo. Prenda, carro, todo lo que quieras. Que hay mucho brilla, por eso andamos con mucho cash. Ando fresho el tiempo y con tickets pa' gastar. Dile lo que quieras, que lo que quieras te lo doy. Y la maldita lo impulsó, me de los 20, si, 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 si. Dile y se, guau, se, guau. Te lo doy, te lo doy, me de los 20, si, 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 si. Te voy a buscarle posiciones que tú nunca olvidarías. Ahora estoy facturando, mami, en todos los países. Si tengo flow, muy cabrón, las gatas suelen derretir. Si quieres venir, me llamo. Si quieres cuchillo, prada. ¿Sabes qué? Que en París voy a hacer la primera parada. Muy tranquila. Conmigo no te falta nada. Deja la caldera. Solo lleva las ganas. Tú quieres ver conmigo. Lo que vive la vida. A veces es culpa. Solo una becera. Vamos a llevar nuestro amor por el mundo entero. Disfrutar es lo que quiero. Compraré el universo. Si mañana me muero, a la tumba no llevo dinero. Solo recuerdo de lo mucho que te quiero. Sexy lady. Vamos de boutique en boutique. Vive te la mubique. Hay mucho chique. Cartier. Bulgari. Perfumito ya está ready pa'l party. Mi baby. Hey. Ya la picala con el maqui. Me dice pa' qué porque soy suyo un gati. Sabe que conmigo todo el día sale de grep. Hey. Chope. Compra lo que quieras. Chucha el money. Mucha cartera. Prende a tacos, mami, lo que quieras, ¿qué haces? ¿Qué va a gastar, mami? Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras, puja el money, mucha cartera, prende a tacos, mami, lo que quieras, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué va a gastar, mami? Ese es el remix de lo que tiene mucho money.